¡Hola, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocon Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy, gente, vamos a hablar de la nueva mecánica que han introducido en la versión japonesa, porque de momento en la versión global no tenemos ese update, para esta World Wide Celebration. Así que vamos al lío. Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y otras cositas. Nos han puesto, nos han introducido una cosa bastante, bastante interesante, gente, que es algo que no nos pilla de nuevo, ¿vale? Y es el tema de las bombas, ¿vale? Hace un tiempo, si estuvisteis por aquí hace unos meses, visteis que vimos que en un datadownload de golpe habían puesto una animación de unas bombas que petaban. Pues bien, parece ser que eso se va a introducir en estos millones de descargas, pero también nos han puesto, que yo personalmente me alegro bastante, unas dragubolas, gente. Primero vamos a leer todo lo que nos comenta por aquí Thieving Six, ¿vale? Que nos pone por aquí. Nueva posible mecánica. Different type, bueno, diferentes tipos de orbes de aquí. Dragon Balls y trampas. Las trampas son las bombas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos por aquí, chavales, voy a quitar aquí mi cámara un microsegundo. Lo que tenemos por aquí es lo que nos han puesto, ¿vale, gente? Eh, tal, 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 Dragon Ball Charge Count, ¿ok? Vamos a tener un contador de dragubolas, ¿vale? De cuántas dragubolas vamos a tener, cosa que es bastante interesante porque, yo qué sé, yo aquí he de ser sincero, gente. Una de las cosas que más envidia me da de Dragon Ball Legends es que las dragubolas sean un activo del juego, ¿vale? Y personalmente, en el Dokkan pillamos las dragubolas de Porunga solamente durante el Tanabata y ya no los pillamos hasta el año siguiente. Entiendo todo el lore de que pase un año para poderlas utilizar y demás, pero creo que las dragubolas, ¿vale? Las Dragon Balls deberían de ser un activo muy presente, muy, 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 muy presente en el juego que a día de hoy no lo es. Pues esto me mola bastante. Yo, personalmente, creo que esto va a ser, insisto, una movida estratégica más del juego, más que una mecánica de un nuevo personaje. Veremos qué pasa, ¿vale? Hemos estado aquí un poquito discutiendo con el chat qué podría ser, qué no podría ser. Yo tengo eso, eso ahí pensado, pero veremos qué es lo que pasa. ¿Qué más cosas nos han puesto, gente? Nos han puesto la habilidad, eficacia tal, call setup, Dragon Ball, plugin, ¿vale? Vamos a poder pillar dragubolas con Energy Ball, ¿vale? Estos son las orbes de aquí, ¿vale? En plan, sin más. Las dragubolas van a estar en orbes, en el panel de orbes, ¿ok? Las vamos a pillar ahí. Luego dice esto por aquí, perdón. Call set trap, plugin on Energy Ball with Beat Pattern. Esto de Beat Pattern no tengo ni idea de qué es. Pero lo que nos dice aquí, que es que no solamente vamos a tener dragubolas en el panel de orbes, sino que también vamos a tener unas pequeñas trampas, ¿vale? Luego, tenemos por aquí el puzzle de las dragubolas, ¿vale? Que es esto de aquí. Si seguís el ratón, es esta vaina de aquí. Tenemos el plugin generator, que lo que hace es crear bombas de daño, ¿vale? Con condiciones. Y luego, pues, crea una Dragon Ball también con condiciones. O sea, esto es que vamos a poder pillar más las bombas o dragubolas, ¿ok? Seguimos con eso. Esto al final, todo es relacionado con lo mismo, ¿vale? Luego tenemos por aquí Puzzle Ball Mode, que genera, pues, el plugin, ¿vale? Vamos a ver, por así decirlo, en plan, para poder tener este, el contador de las dragubolas, pues, literalmente, necesitaríamos, necesitamos un extra, ¿no? Que nos diga cuántas dragubolas tenemos, ¿no? Luego por aquí el puzzle ball view, nos dice, pues, eso, ¿no? De que genera un efecto. Luego aquí la acción de la bomba. Y luego, pues, cambiar el plugin a explosión, ¿vale? No tengo ni idea. En plan, al final, estos chavales, lo estamos leyendo. Yo no tengo ni idea de programación. No tengo ni idea de absolutamente nada de esto, ¿vale? Pero esto es un poquitín lo que nos han puesto. Y tenemos que deducir nuestras propias movidas. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Play Fit Effect. No sé, gente, nos ponemos fit, vamos al gym. No, no creo. Esto es simplemente un gouge, ¿vale? Una barra que vamos a ir cargando. Entonces, pues, esto simplemente, eh, donde encaja, donde, no sé, en plan, fit es encajar. Entonces, o, no sé, sí, yo fit lo uso para encajar. Entonces, me imagino que tendrá algo que ver. Luego tenemos aquí donde nos enseñan las pelotas, gente, show balls, ¿vale? Pues es esto, también que tiene que ver con el gouge, ¿vale? Con la barra esta que vamos a estar rellenando con las dragubolas. Y luego, pues, tenemos aquí efectos que se updatean. Es decir, pillar las dragubolas, todas nos van a dar ciertos efectos. Y luego que aquí se updatea lo que sería la barra de progreso de las dragubolas, ¿vale? Está bastante, bastante curioso. Ahora bien, una de las bombitas, chavales, esto lo vimos el día 15 de abril. Y como veis, lo tenemos tal que así. Son explosiones de ki. ¿Esto puede tener algo que ver con Broly? Pues, la verdad es que hemos también llegado a una pequeña conclusión de que, por poder puede. Me imagino que no será absolutamente nada, no tendrá nada que ver con... Porque esto al final tiene pinta, sobre todo, del tema de las bombas, que va a ser algo del enemigo, más que algo de nosotros, por así decirlo. Pero lo estuvimos pipeando por aquí. Muchas gracias, Corvallo, por la suscripción, jefe. Esto no es... ¿Dónde está la transformación de Broly? La transformación de Broly, gente, literalmente, literalmente explota. ¿Vale? Entonces, a lo mejor habrá algún boss que es Broly... Y es que, literalmente, el man explota. En plan de, se le rompe aquí y ya, literalmente, se fisura todo entero y cuando está así, explota. ¿Tendrá esto algo que ver con el Broly? A ver, la explosión es muy parecida porque al final, ¿cómo vas a hacer una explosión, no? Pero, literalmente, esta explosión de ki es algo muy parecido. A lo mejor tenemos un boss, que es un Broly, que va cambiando de typing y nos va cambiando las orbes. Entonces, esto hemos visto que, lo que nos comenta el tablero este, es que estas bombas van a estar, literalmente, relacionadas y puestas en el panel de orbes, ¿no? Las orbes que nosotros pillamos, las vamos a tener que esquivar. Y esto, a mí, que explote y que sea de un tipo determinado, quizás es que si lo pillas con un personaje de X tipo, te va a hacer daño a ese personaje y no le hace daño al otro. No lo sé, no lo sé. Muchas dudas, ¿vale? Muchas dudas al respecto de todo esto, porque tampoco sabemos cómo... Nadie ha intentado montar nada para ver si funciona o no. Pero luego, la otra movida que tenemos, que yo creo que es lo más interesante, es esto de aquí, gente. Ah, esto no es. Esto, perdón. Las dragubolas, ¿vale? Por fin vamos a tener las dragubolas como parte del gameplay, ¿vale? Ya sea por alguna mecánica de algún personaje, ya sea como yo creo que será algo que se va a quedar para siempre. Podría ser una especie de sustituto del Dokkan Attack, que cuando pilles todas las dragubolas, haces un ataque loco, algo así por el estilo. Al final, en el Chain Battle, hemos visto cómo pillábamos diferentes personajes y atacábamos. A lo mejor es algo del rollo, ¿no? El rollo le estamos dando la energía de varios personajes para poder hacer... No sé, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, pero es simplemente lo que se me va pasando por la cabeza. Pero como veis, tenemos aquí las dragubolas. Así de pequeñitas se van a ver las dragubolas en el panel, ¿vale? En el panel de las orbes. Van a estar ahí dentro. Luego tenemos por aquí esto, que es el gauch que hemos comentado antes, que se va a cargar y se va a descargar. O sea, que aparece. Luego por aquí aparece una, literalmente, un microsegundo. Aquí arriba, me imagino que será una orbe que está en Pekín y tiene una dragubola, ¿no? En plan, al final, parece como un sitio, ¿no? Muy específico de ahí. Más dragubolas por aquí. Y aquí es como que se van, ¿vale? Aquí es como que, Manin, yo ya he hecho todo, ¿vale? Yo ya he hecho todo. Chao. ¡Pum! Se piran. Y luego aquí vienen, a lo mejor, seguramente, al utilizar esta mecánica o algo. Es que no sé cómo se puede. Es que no sé, realmente, como no sabemos las condiciones que pueden llegar a ser, no sabemos cómo vamos a poder triggerear que literalmente aparezcan las dragubolas. Pero aquí, como veis, hemos consumido la barrita esta y esto es lo que sí que parece que puede llegar a ser toda la movida esta del Goku, ¿no? El Goku recibiendo la energía. Pues aquí es como que, si os fijáis, esto parece un poco como una active skill. En plan, en la medida, que sea todo full redondo, veis que hay una redonda aquí implicada, ¿no? En plan de, se ve como, o sea, veis que lo que pilla es aquí full una redonda. Y literalmente, el cómo se ven los personajes en el juego y en la pantalla, sobre todo donde podemos hacer active skills y demás, son redondos. Entonces, yo creo que esto es como que vamos a pillar las dragubolas y le vamos a dar la energía a algo o a alguien o a algún personaje así por el estilo. Por eso creo que a lo mejor puede llegar a ser el Dokkan Attack. Lo que me refiero con esto siendo redondo, gente, es a esto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como lo del active skill, que es algo que brilla ahí, está redondito y tú pulleas, ¿no? Pues aquí literalmente podría ser algo muy parecido, ¿no? Y como veis, pillamos una dragobola, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. En plan, no sé si le daremos la energía de las siete dragobolas a un personaje o si cada vez que tú pilles una Dragon Ball con un personaje, aparecerá esta pequeña animación, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Tengo muchísimas dudas y sobre todo, más que dudas, lo que tengo son ganas de ver esto. Por el momento, no se ha filtrado absolutamente nada más. Si queréis seguir todo el tema de filtraciones de nuevas mecánicas y demás, yo, recomendación máxima, que le pegáis una follow weada a Cibin6, podéis incluso entrar hasta su servidor de Discord, que ahí es donde muchas veces hablan y comentan este tipo de cositas y ves conversaciones de movidas que tú no te enteras, porque yo al final, yo le insisto, yo no tengo absolutamente ni idea de todo esto, ni la tendré, ni nunca la tendré, ¿vale? Pero normalmente, pues aquí es cuando se comenta todo esto, ¿no? En plan de, por ejemplo, aquí lo ha comentado en su servidor de Discord, que es de la Dokkan Wiki, ¿vale? Y aquí, pues hay peña que de vez en cuando, pues tiene cuidado, que salen ahí cosas raras. Aquí la peña, pues, va a estar ahí mezclando, ¿no? Viendo moviditas, hablando un poquito de la nueva mecánica, hablando un poquitito de absolutamente todo, ¿no? Está curioso, no hay tampoco mucho movimiento en ese servidor de Discord, pero bueno. Veremos qué es lo que pasa, chavales. ¿Qué creéis vosotros qué es lo que va a ser? ¿Qué creéis qué es lo que va a pasar con toda esta vaina? Yo de verdad, sobre todo, para mí lo más importante es que las Dragon Balls por fin pueden ser o van a ser un activo presente en el juego. El juego se llama Dragon Ball Z Dokkan Battle. No puede ser que las Dragon Balls, tío, las pillemos una vez en todas las celebraciones. No puede ser. Las Dragon Balls de la quest o nos ponen nuevas o yo qué sé, tío, que hagan algo, que espabilen, que espabilen. Pero yo creo que esto es 10 de 10, la verdad. Veremos qué es lo que cuecen con todo esto. Por eso, chavales, que os haya gustado el video y nos vemos en la siguiente. Chao.